Hola a todos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo, voy a enseñaros una cosita, ¿vale? Los que me sigáis en el canal desde hace un tiempo habéis visto que estoy subiendo las frases de Valorant, ¿no? Las voces de línea, los mensajes de voz que le llegan a Brimstone, ¿no? Bueno, pues llevan un tiempo tiseándonos, haciéndonos un teaser del nuevo personaje que va a entrar ahora en Valorant y lo que estáis viendo en pantalla, si os dais cuenta y retrocedéis atrás en el vídeo, son personajes agentes de Valorant a los que les están fallando todas las conexiones, ¿de acuerdo? De hecho Riot ha hecho una cosita muy chula, que como veis aquí a Brimstone ahora le hace pop y se le pone el ojo, ¿veis? Ahora voy a empezar una partida de práctica y ahora voy a hacer un corte, ¿vale? Pero los que sigáis el canal estaréis viendo que Brimstone como que está intentando localizar a un hacker, ¿no? Pues parece que el hacker ha saltado de Brimstone y ha empezado a soltar información de casi todos los agentes. El único mapa donde no hay información de los agentes, ¿vale? Os lo digo ya, es en... Es en... Joder, lo diré... En Heaven, ¿vale? Que es el único mapa que tiene tres puntos, ¿vale? Ahí no he encontrado ninguna pista, esto solo lo puedes hacer en partidas personalizadas y si estás solo, no sé por qué, en las partidas normales no puedes. O al menos, yo no me he fijado. Pero en general, en todos los mapas que hay ahora mismo disponibles, te puedes encontrar... Te puedes encontrar estos mensajes. Tengo curiosidad a ver qué demonios es, cómo es. Me hago una idea de quién va a ser. Se dice que el nuevo agente va a ser un iniciador, lo cual está guay porque si no recuerdo mal hay pocos. Pero se dice también muchas cosas, ¿vale? Aparte se dicen muchísimas cosas. Pero si visteis el vídeo que sacó Riot de Jet, de la canción de Jet, ¿vale? Os habéis fijado, perdón, que hay un personaje que sale de fondo en varias veces, ¿vale? Os dejaré ahora mismo en pantalla para que lo veáis, ¿vale? Mientras edito esto. Y se dice que ese va a ser el nuevo agente. A mí me parece más una skin de Soba en plan Cyberpunk, pero bueno, vete todos a ver, lo mismo es un agente. De hecho, sale en una de las armas, una de las skins nuevas, salía de las skins de armas, salía ese personaje. Ya veremos, a ver si se va a ser el nuevo iniciador. Y básicamente esto es todo, os dejo con el resto del vídeo. Si queréis más, si queréis que suba cosas de lore de Valorant, avisadme y yo qué sé, haremos algo entre partida y demás para que no sea solo partida de Valorant y no sea tan soso, ¿vale? Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo con el resto y hasta luego. Os dejo con el resto y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!